Hola a todos, bienvenidos otra vez, una vez más a mi canal Aideograma.tv y si eres nuevo te invito a que te suscribas aquí abajito para que no te pierdas ninguno de nuestros videos si estés pendiente de todo lo que pasa por aquí así que te invito a que te suscribas aquí abajito y también les comento que tengo otro canal que es de moda y de productos favoritos y de cosas que me voy comprando y de video vlogs así que les invito también que se suscriban también se los dejo aquí abajito y hoy les voy a hablar de un producto súper súper interesante que sé que a muchos les va a encantar así que si te interesa recuerda suscríbete y nos vemos ahorita Hola a todos, hoy les quiero hablar de las gafas de realidad virtual y hemos visto en el mercado que hay unas que son supremamente caras así que yo estaba buscando algunas alternativas para tener este tipo de gafas y me encontré con una página que se llama Yermes que es donde también compré la patineta les dejo el video de la patineta aquí abajito por si les interesa en la cajita de información y en esta misma página es una página súper súper recomendada porque el producto te llega o te llega además no demora tanto bueno mi patineta se demoró como un mes y medio o algo así y las gafas que compré se demoraron sólo 20 días así que está súper bien y se las muestro son estas gafas es esta marca me encantan estas gafas además son muy muy buenas no pesan tanto y son supremamente económicas en Aliexpress las he visto hasta por 4 o 5 euros pero siendo tan tan económico pues la verdad es que no lo sé yo no me fío yo prefiero comprarla en Yermes que es una página más fiable que Aliexpress tiene estas cintas aquí que son muy muy elásticas además la puedes regular con esta correita para la medida de tu cabeza y bueno aquí les muestro aquí se mete el móvil se saca eso se saca del todo y lo puedes meter pero yo siempre lo pongo así pongo el móvil y luego lo pongo aquí y lo cierro estos gafas están recomendadas para teléfonos entre 4 y 6 o 7 pulgadas máximo no más de ahí porque no les van a servir estos son los lentes así es como las ves estas cositas de aquí arriba son para que el lente se aleje o se acerque esto se mueve cada vez que uno lo mueve el control pues cuando yo la compré no me vino pero ahora están viniendo con control remoto para manejar el móvil y no tener que abrir ponerle play y luego otra vez cerrar así que ya te viene con control la sensación que tienes a la hora de usar estas gafas es increíble te metes del todo en la película así que esta es una buena alternativa muy económica y están muy buenas toda la información se la voy a dejar aquí abajito cuanto pesa cuanto mide la página donde las compré mejor dicho así que revisen la cajita de información si quieren comprarla y listo chicos eso fue todo por hoy recuerden suscribirse al canal compartir este video en todas las redes sociales por si a alguien más le interesa sepan donde comprarla y las especificaciones porque se las dejo aquí abajito por favor lean la cajita de información y nada eso fue todo recuerden suscríbete aquí abajito dale like al video y compártelo en todas las redes sociales nos vemos en la próxima bye bye